¿Cuándo y cómo? Por ejemplo, ¿cuándo decidiste estudiar y te acordás el momento de cómo fue? Empecé a estudiar realmente afuera, en un momento en que trabajando de delivery como que no es nada redituable, creo que me daba la cabeza como para poder estudiar algo y bueno, al menos yo seguí lo que es la carrera de salud, de enfermería, me recibí y bueno, ejercía. Decidí hacer la licenciatura, después unas capacitaciones en emergencias, que bueno, después circunstancias de la vida me trajeron nuevamente detenido. Ya acá, o sea, no me interesaba en lo más mínimo el CUT, solo estaba esperando la fecha de juicio que decía que me iba, bueno, no me fui a ningún lado, me quedé acá. Y ahí sí, bueno, decidí, che, bueno, me tengo que acoplar a esto. Me encontré con muchas trabas, como que hay un solo camino nada más, que es derecho. Después, como la uva es grande y hay muchas ramas, veo que solamente es derecho nada más. Podríamos implementar muchísimas cosas más, pero es como que ya está todo estructurado, todo diagramado. Y eso como que me tira un poquitito para atrás, porque creo que debería haber más variedad para poder elegir diferentes carreras, no solamente porque estés preso, tenés que ser abogado, ¿me entendés? Así que, bueno, la imagen, o sea, la impresión que yo tengo del CUT es que estaría bueno poder innovar, digamos, innovar, implementar, incluir, y creo que habría muchísima más convocatoria de internos para estudiar. Bueno, Radio Oculta, episodio... Yo ya lo hice, Radio Oculta. Temporados, episodio... No, Oculta, Radio Oculta. Ah, Radio Oculta, yo le mandaba Oculta. No, no, es que es un juego de palabras que... Ah, 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 ah. Radio Oculta, Temporados, episodio 11, estudiando en la cárcel. Yo decidí estudiar porque, a ver, yo ya cuando había caído, este... Yo tengo un amigo, un compañero en mi barrio, que él había caído preso, y él me estaba contando y yo ni bola, le digo, porque yo nunca pensé que iba a caer preso. Bueno, yo seguí trabajando, yo, como te conté otra vez, yo soy enfermero, trabajo ahí en el Hospital Durán, y entonces, este... Cuando caí preso, en la alcaldía me decía, mira que ahí van a estudiar, se estudia, ahí no tenés que estar desvago, tenés que meterle pila a tu vida. Y cuando llegué de 6, lo primero que hice fue eso, dije, no, no voy a perder tiempo en mi vida. No lo pierdo desde el 2006, porque vengo estudiando desde el 2006, que vengo agarrando los libros. Y en actualidad sigo agarrando los libros. A veces mis amigos me llaman y me dicen, ¿sigues estudiando? Sí, estudiando en Ciencias Económicas. Boludo, estudiaste desde el 2006, que se reunió conmigo, mi compañero, ahí que es donde trabajo. Y sigues agarrando los libros actualmente, te recibiste de tal, de tal, de tal, le hiciste muchas guerreras de capacitación y seguí. Bueno, cuando vine me dijeron, mira que en Devoto, cuando fui a mi traslado, me dijeron, mira que en Devoto está el Q, que está muy bueno, hay muchos pis, te vas a socializar con gente. Y bueno, hasta que llegué y vi que había muchas materias, pero no había una materia que yo tenía, pero igualmente le metí pilas y agarré esta carrera y la sigo agarrando. Estoy estudiando, le estoy metiendo más... Como dice un amigo de alguien en el pavión, tienes que meterle cumbia a tu vida. Si no le metes, no te vas a quedar. Aparte, vos vente a buscarte un beneficio para que te vayas con tu familia, no a quedarte, no, obvio le digo. Así que me matriculé, estudié. Hay mucha gente que, ¿verdad? Te motiva su vida para estudiar. Ojo, a veces pienso que creo que el enemigo del hombre o de la persona es la otra persona, porque a veces el otro te dice no estudiás afuera y venís a estudiar en cana. Te dice muchas veces, escuchás eso. Entonces, total, para lo que yo digo, sinceramente a los que quieren estudiar, que estudien, que le metan vida y nada. Que le dé, para que tengan más tiempo más con su familia, ¿no? Salgan rápido. Yo empecé a querer estudiar, estaba comunicado con mi hija, Romina, y me hizo, le pregunto, ¿no? Como siempre, ¿cómo te ve en la escuela? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Y me dice, sí, voy bien. Me comenzó a contar un poco de sus cosas, a lo cual recordaba de a poco lo que yo hacía a su edad. Ella tiene 10 años. Y entonces, este, no sabía ya un poco cómo responderle, esto tienes que hacer así, o explicarle. Y entonces, dije, no, yo me tengo que poner las pilas, porque hay veces que, más de un, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué haces? Tengo por ahí que hablarle otras cosas, o tratar de enseñarle, ¿no? Y ya que no estoy, entonces, me puse las pilas para comenzar a bajar a estudiar. Me anoté, ahora estoy anotado en 6, 6 talleres, ahora incluyéndome acá. Este, entonces, ya cuando ahora llego y converso con ella, con mis otras hijas también, ya les puedo hablar de otros temas. Mira, estoy estudiando esto, esto estaría bueno que tú también estudies. Entonces, hablo de esas cosas con ellas un poco más, me preguntan, también les digo, o por ahí les mando, este, mediante una visita a algunos, por decir, en un curso que estoy de diseño gráfico, por ahí le puedo mandar un dibujo, aprendo algo. Entonces, desde que sé que está el CUP, a mí también me ayuda, obvio, también como beneficio, que me han dicho que puedo ganar estímulo. Y si no me brindan ningún estímulo, al menos me brinda poder aprender, para poder, aunque sea, hablar con mis hijas, este, de otros temas que no sea solamente cómo estás, cómo te encuentras, o qué necesitas, sino también ayudarlas por ahí en algunas tareas, o también aprender de ellas, ¿no? Y yo poderles enseñar un poco, aunque sea por teléfono, ya que por el momento no estoy con ellas. Eso es lo que me ayuda ahora en el tema de acá, de estar estudiando, lo cual me parece muy bien. Después, este, también, algo que había visto como un poco, no sabría decir bien la palabra, como, como mal que había dicho Infobae, de que, de que por decir, este, como que nosotros, que muchas personas bajan al CUP a estudiar, solamente hacer por ahí cosas ilícitas y esas cosas, cosas que yo, siendo hoy por hoy un alumno, no veo esas cosas, veo mucha gente que quiere salir adelante, veo en el pabellón que hay gente que, que también, igual que yo, aprende algo, y entonces, estaría bueno también, como darle una respuesta a ellos, de que no todo lo que también a veces dicen o quieren vender, no es así, hay gente que baja a estudiar. Y antes no se estudiaba en la cárcel. Antes, uno se quedaba en el pabellón, quilombo, todo. Y pasaron los años, al 2015 volví a caer, y mis amigos que encontré en la cárcel de años, me dijeron, mirá, está la escuela, estamos todos en la escuela, el único, era provincia, el único camino que teníamos para salir del pabellón. Y me anoté, y ahí volví a retomar el secundario. Y primero me costó un poco, pero después le casé de nuevo el mambo a ese al estudio, lo que había dejado de chico, y lo terminé. Hice tres años y ocho meses, terminé el secundario, y mi objetivo era la facultad, estando en provincia hay otra facultad. Nunca pensé que iba a estar acá. Y después de ahí fui a parar a Marcopá, luché para entrar a la facultad, no pude entrar. Volví a caer 2019, 2020, salí 2019, 2020, volví. Y mi objetivo era otra cosa, saber a estudiar, y a donde no seguir, llegar, y tratar de que, como dice Noah, a mis hijos, a mis nietos, que aunque me haya equivocado, hay otro camino. Y se me está dando todo, porque entré a la universidad, estoy en la coordinación, ayudo a los profesores, estoy en la radio, estoy en los cursos, música, diseño gráfico, en todo lo que puedo, y a todo lo estoy superando, lo estoy llevando. Y yo a mi hija me vino a ver, yo no quería que me venga a ver. El tiempo que estuve preso nunca me fue a ver. Y me vino a ver acá, me vio tocando teclado, vio las aulas, vio a los profesores, la relación que hay con ellos, que es muy, como, de hermano, fraternal, no sé cómo decirlo. Y otra cosa, no vio una cárcel, vio algo bueno para la gente que quiere cambiar, o que está buscando ese camino para que los lleve a la cárcel. Bueno, yo cuando vengo de Perú, prácticamente yo estudié allá en Perú, en la facultad, en la universidad, y por motivos de la pandemia, por cuestiones de la vida, yo vengo para acá, para la Argentina, para visitar a mi familia, pero yo ya vengo con una mentalidad de querer estudiar acá, porque yo ya sabía de la uva. Pero la única cuestión que a mí me dificultaba entrar era tener el carnet guaraní. Y eso no pude, por ese motivo yo no pude estudiar durante todo este tiempo que estaba acá. Y prácticamente, por cuestiones de la vida, caí detenido, y cuando yo estuve detenido me llevaron a Ezeiza. Y en Ezeiza, cuando me llaman a mí para que me atienda la Junta, que es la dirección de todos los jefes, para que te designen un pabellón, prácticamente a donde tienes que ir, me fijo en un cartel que decía CBC Uva. Y eso fue lo primero que me llamó la atención, porque en las cárceles de Perú no se ve eso. Y acá tuve esa mentalidad y desde ahí se me quedó grabado de cómo yo podía acceder a estudiar el CBC, ya que yo venía con la intención también de poder estudiar acá en la Argentina. Pregunté, pregunté, y me decían que tenía que traer mis documentos, tenía que traer el DNI argentino, todo eso, y como que me pusieron un alto ahí. Pero igual comencé a investigar y me dijeron que tenía que traer mi certificado de estudio, que era un proceso muy lato, o sea, muy largo. Y bueno, por hora de destino me trasladaron para acá, para Devoto. Llegué a un pabellón donde están prácticamente todos mis paisanos, que son de nacionalidad peruana. Y ahí, como que preguntando, preguntando, me decían que algunos de los que estaban ahí en el pabellón estaban en el CU, que era un centro universitario dentro del penal penitenciario, ¿no? Y indagando, preguntando, me decían que tenía que traer esto, lo otro, aquello, que yo podía acceder acá a estudiar. Y antes de eso también se habían ido unos profesores a preguntar qué se había hecho la primaria, la secundaria, y conversando con ellos, les dije que yo tenía mi certificado de estudio secundario, visado, todo. Y me dijeron de que presentara acá. Y una vez presentado, me pude tener la bajada, me entrevistaron. Y prácticamente fue así, que yo accedí por un lado, que yo vine a la Argentina, no pude estudiar acá, por motivo de poder tener el DNI Guaraní, que te pide un código para poder acceder. Pero no me odiaron porque yo ingresé de ilegal en tiempo de la pandemia. Me dejó entender y por eso es que no podía hacer mis trámites yo. Y bueno, por ahora es el destino, estoy acá en el penal y pude tener la oportunidad de poder acceder a la educación superior, que es la educación universitaria. Bueno, el estudio acá, al cambiar la ley, pasó a segunda parte, a otro, sería a otro lugar. Antes era primordial. ¿Por qué? Porque te daban estímulo, vos estudiabas y según el tiempo vos terminabas, la primaria te van tres meses. Después, por año te dan un mes. Pero al terminar completo, tres meses. Después los cursos, según la carga horaria. Pero con la nueva ley, que algunos jueces se agarran de la nueva ley, no te dan nada. O sea, lo único que tenés, un año antes la prelibertad, que sí o sí te la dan, estudiando o no estudiando, y tenés la asistida tres meses antes, también, sin ningún estímulo. Pero hay juzgados que sí te lo dan, que siguen, que es inconstitucional. Y esos jueces que están en contra de la nueva ley, te lo dan. Y bueno, yo estoy en un juzgado que no me dan nada. Lo que estoy haciendo es más por mí, por mi familia, y por que vi que este es un camino distinto y nunca lo viví. Y es la primera vez que estoy viviendo todo esto. Estar en una radio, estar tocando música, estar en la universidad, estudiando el CBC. Ya se frenaron tanto los traslados de los chicos de Marcos Paz y Seis, porque antes había más convocatoria todavía. Manejábamos, estábamos en el CBC también trabajando, y manejábamos algo de 400 alumnos, más o menos. Y hoy día no llegamos a los 200. ¿Entendés? Y también está la otra problemática que, bueno, quieren cerrar lo que es de voto, y no está recibiendo tantos ingresos. Si no van, Seis o Marcos Paz. O si no, tienen estas de, ¿cómo es? La de la 19, que son fragancias, flagrancias. Claro, son dos galpones que te meten a pibes que vienen por, nosotros les decimos dos días, que bueno, pueden ser nueve meses, ocho meses, que antes llenaban el penal de esa gente acá, que capaz que podían, que bueno, hay un estudio, vengo por dos o tres meses, pero venían. ¿Entendés? A los sumos, a los talleres, y les cambiaba quizá un poquito más. Pero ahora la convocatoria de alumnos es muy reducida. Y lamentablemente estamos sufriendo eso en un atirantesco en el servicio. Porque los chicos tienen toda su documentación, pero los tipos no frenan las bajadas, no frenan las inscripciones. Y hoy día nos llegamos, te vuelvo a repetir, ni a la mitad de lo que manejábamos antes de la pandemia. Esto es un podcast y se llama Radio Oculta. Radio Oculta. Temporada 2, episodio 11. Estudiar en la cárcel. Radio Oculta. Trabaja. Gracias.